Miren, fíjense que sí se estuvo realizando ahí estudios, se estuvieron realizando sondeos, ¿sí? Les comento que de acuerdo a los peritos nos informan que no es un tema grave en este momento, pero sí es un tema que tenemos que atender, ¿sí? Si es un tema que tenemos que atender, están realizando los últimos estudios y ya derivado de eso nos dirán si hay alguna área que tengamos que sustituir. En este momento no, de acuerdo a lo que nos han comentado los peritos, ¿sí? Pero de alguna manera hay que tomar acciones preventivas, pero hay que tomar acciones preventivas. Lo importante es que ustedes sepan que se les está dando, que ustedes y toda la gente que lo sigue en sus medios, pues que sepan que no lo estamos dejando a la deriva, sino que estamos en un constante monitoreo. Sobre todo porque también hay que sumarle las vibraciones porque es la pasada del ferrocarril, el ancho de vía que nos pide también Ferromex, entonces es un claro muy grande, sí, pero precisamente por eso está en un constante monitoreo. Mire, ellos nos comentan que pudiera estar así por algunos años, cosa que no nos vamos a esperar, ¿verdad? Necesitamos presupuestarlo y sobre todo para darle la seguridad a quienes transitan por esa zona. ¡Gracias! ¡Gracias!